Amigos de RTW24, me encuentro con Gloria Gallardo, Presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo. Gloria, ¿qué se siente al ver ya realizado en esta inauguración del evento Vivo del Centro? Bueno, es el inicio, es el inicio de un festival que debe permanecer en el tiempo. ¿En función de qué? De rescatar nuestras raíces. La calle Panamá le dio aroma de cacao a Guayaquil. Aquí se secaban en los tendales el cacao. El centro guarda la memoria colectiva de nuestros héroes, nuestros próceres, de todos los ciudadanos que aportaron a Guayaquil. Y en este presente nosotros tenemos que seguir aportando, juntos, unidos. Por eso estamos aquí, ciudadanos y empresa privada, organizaciones, municipios de Guayaquil, para juntos seguir por esta senda de progreso en libertad. ¿Cuál creen que sea la aceptación precisamente del público? Bueno, lo estamos viendo, pero ¿cuál es la expectativa? Eso es de un hecho de que todo espacio de entretenimiento, diversión, de cultura, tiene una aceptación maravillosa. Porque en definitiva, el ciudadano o las familias tienen la oportunidad de disfrutar, de conocer, de ver arte, de ver cultura, de oír música, de ver exposiciones. Es decir, toda una experiencia para vivirla hoy y mañana a lo largo de la calle Panamá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, esa fue Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Guayaquil. Así que no se pierdan toda la transmisión en vivo de RTW24 para llevarles a ustedes los pormenores de este festival artístico. Soy Luis Alfredo Zúñiga. Buenas tardes.